El primero en romper el cristal y subirse al podium del Tour de Francia fue el mismísimo Fabio Parra Este corredor que dejamos un dato, cuando quedó tercero en la general del Tour de Francia Hubo más de 180 kilómetros de contrarreloj en las 21 etapas de ese 1988 Además también decir que quedó segundo en la vuelta a España y ganó dos etapas del Tour, dos etapas de la vuelta a España También ganó el clásico RCN y ganó en dos oportunidades la vuelta a Colombia entre muchas más victorias